El disco que me gusta, más de 150 millones digital streaming, récord, Ender Dayan Díaz con la canción Amante. Más de 150 millones se dicen rápidos, pero después de Amante les traigo más de 10 millones de digital streaming en solo 3 semanas. Para ustedes, este es el número 1, este es el récord en streaming de algún artista colombiano en 3 semanas. Más de 10 millones en streaming. Bueno, definitivamente, poner más palabras es alargar el comentario. Solamente quiero decirles que esto es lo que dijo Ender y Lucas. Esto es para ustedes, mi gente. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Gracias.